precedida de gran éxito llega por primera vez a américa latina la muestra el color de los dioses policromía en la antigüedad clásica y mesoamérica la cual resalta la importancia de los colores en el arte antiguo tiene como objetivo mostrar al público a través de reconstrucciones polímacas de escultura y piezas originales la manera en que estas dos grandes civilizaciones utilizaron el color de su arte y ustedes van a ver realmente cómo cómo dialogan cómo hay esta sincronía creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora para ustedes y para el público que visite esta exposición con 118 piezas entre originales y reconstrucciones policromadas de esculturas de la antigüedad clásica y mesoamérica la exposición permite visualizar la manera en que lucieron los colores de las obras realizadas por culturas antiquísimas al momento de su concepción con los nuevos medios tecnológicos que hay hoy en día se puede descubrir una imagen novedosa de estas obras escultóricas del periodo clásico griego y romano por un lado pero también de mesoamérica que nosotros nos hemos acostumbrado con nuestros ojos modernos a ver en blanco o sea incoloro y creo que estamos todos marcados por esta imagen de estas obras sin color pero en la realidad hoy sabemos que eran muy coloridas y disfruten simplemente de esta fantástica exposición a través de cuatro ejes temáticos y en el marco del año dual méxico-alemania el público podrá disfrutar de esta muestra que reúne 66 piezas de la antigüedad clásica y 52 mesoamericanas con esta exposición la secretaría de cultura contribuye a la difusión de los avances del conocimiento sobre el arte universal y el arte de nuestro país y acerca a las nuevas generaciones a la creación artística y a sus grandes exponentes el color de los dioses policromía en la antigüedad clásica y mesoamérica estará abierta al público hasta el 8 de enero de 2017 en el museo del palacio de bellas artes con información de gabriel vaquero rojas e imágenes de óscar gonzález notimex notimex